¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a Resident Evil 8 Village. En el capítulo de hoy conseguimos la parte que nos faltaba de nuestra hija Rose y nos adentramos en busca de Heisenberg en su fábrica. Sin más, os dejo con el vídeo. Y recordad, estás suscrito al canal para más vídeos. ¡Venga, chao! Vale, aquí debería haber más tesoros, ¿no? Entiendo. No sé si yo le doy aquí nada. Ah, mira. Y le debería de beber más seguramente. Ahí hay otro. Y más. Allí. Allí. Ahora sí. Vale. Curas tengo. Vale. Vamos allá. Seguimos. El torso. ¿Qué? Eres un valiente, Isaac. Bien hecho. No te escondas, cabrón. No vas a salir de esta. ¡Oh, oh, oh! ¡Contento, genio! Solo un poco más y habremos terminado. Te echaré una mano. Pero a cambio. ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme. Pon los frascos en el altar. Y pronto averiguarás el resto. Nos vemos, Izan. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Antes de nada. Teoría. El símbolo que tiene Heisenberg es un caballo. Y... No, aquí no. Aquí. Consejos, ingredientes, notas... No. ¿Dónde está el cuento? ¿Lo tenemos en algún lado? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque... En el cuento que cuenta al principio mía... En el cuento que cuenta al principio mía... Se dice que... Tres cosas le dan... Es decir, tres animales le dan... Partes de ellos. Es decir, primero el vampiro. Lady Dimitrescu. El segundo... El tejedor. Que le da una... Como una manta o algo de eso. Y es la... La de los hilos. La... Bene... Eh... Dona Benevento. El tercero es un pez que le da una escama. Y el cuarto es un caballo. Que le... Es decir, le quitamos nosotros el engranaje. Y entonces se enfada y sale... La bruja. Este nos lo ha dado. El resto se lo hemos quitado. Así un poco al revés. Algo de eso... El cuento... Tiene que ser como... No sé. Algo. Algo, algo, algo. No digo nada. No digo nada. ¿Este es el de tesoros? Algo significativo tiene que ser. Yo dejo la predicción ahí. Y ya iremos viendo. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Me parece que nada. Que bien aparca este hombre, eh. Para las dos lanchas. Vale, sale por ahí. ¿Y por aquí qué hay? Aquí hay algo, claro. Un pez fantasma, vale. Pero el pez ya lo tengo. A mí medio pez me da igual. Si es que he conseguido todo antes de que me lo diesen. Notas sobre el... El implante de Cadou. Sujeto... Sujeto 174 al 181. 184. Mijay M. 21. Varón heredero de... Herrero de plata. Cicatrices de neumonía. ¿Resultado? Afinidad baja. Cadou no ha crecido. Transformación corporal. Progreso cognitivo. Otro laican. Expulsado a los pastos. Bernadette B. 21. Hembras sin ocupación. Sin historial de enfermedades. ¿Resultado? Muerta. Alcina D. Alcina Dimitrescu. Mijay. Hembra. Descendiente de la nobleza. Enfermedad sanguínea hereditaria. Resultados. Compatibilidad muy elevada. Sin pérdida cognitiva. Siu. Perdón. Capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal. Se le ha aplicado un procedimiento de control cognitivo. Enviada a observación. Esto es cuando experimentaron con Alcina. Entiendo. Alcina Dimitrescu. ¿Vale? Fuera de aquí. Anda. Gracias. Ando a borrador. Venga. Bueno, sabría que ya habríamos salido por aquí. ¿Sabe dónde estamos? Y aquí no ha cambiado, ¿no? Vale. Esto sigue igual. Vale. Vamos a relajarnos. Vale. Esto sigue igual. Y lo de esta casa me tiene loco. A ver si he cambiado algo. Ya por probar. No. Sigue todo igual, tío. Y no sé qué objeto me falta en esta casa. No tengo ni idea. No lo sé, tío. Algo me tiene que faltar en esta casa. No sé qué es. Vale. Vamos por ahí. Me alegro inmensamente de ver que sigue vivo. Busca algo en particular. Si es un spoiler, no me lo digas. Tengo nueva mercancía. Es un objeto normal. Pues sí, dímelo. Vale, ahora lo miro. Le he conseguido nuevas chucherías, señor Winters. Siempre dice nuevas chucherías, pero no tiene ganas. Vale. Esto sí me interesa. ¿Qué? No importa. Todo listo. Y esto también. Y esto. Voy a colar esto. Una simple modificación como esta no debería de tapar. Y voy a coger tu munición. Es una pasta, pero... Sí, entiendo por qué le interesa eso. Oh, excelente opción. Ah, te lo compro todo, compañero. Debajo de la mesa. A ver. Que es el único objeto que me falta del pueblo, eh. ¿De qué mesa, tío? Ay, mi madre. ¿De verdad? Ay. 500 monedas de mierda. En el cuartito. No, no, no. Que no me fío de revender las armas. Déjamela. Si tengo espacio en el inventario. Si no, no tengo problema. No, no. Hazme caso. Como desee. Tener hambre. Vamos a estar vivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me muero por ver los frutos de sus hazañas. Vale. Sí, pero que ahora mismo no me hace falta el dinero tampoco, ¿sabes? Este no tengo todo al tope. Y este no tiene nada. Me voy a llevar... Es una cosa. Es una cosa. Dame los dos. Y me las llevo. Hasta pronto. Y vamos a poner el último. El cuerpo. De nuestra hija. Cali gigante. ¿Qué? Hemos hecho nosotros la ceremonia, ¿no? Por ello. Ya hemos ahorrado el tiempo a ellos. Ya verás. ¿Qué está pasando? Buena pregunta. ¿Qué tal, Laura? Te levanto un puente. Disfrutando un poco del Resident Evil. Ya a punto de terminarlo, creo yo. Aprovechando por la mañana. Y ya por la tarde pararemos y demás. Joder. Yo no, yo que he evitado todos los spoilers. Yo estoy evitando todos los spoilers y estoy pasándomelo a mi ritmo. Mirándolo todo, leyéndolo todo y demás. Y de paso hago las ediciones para el canal de YouTube. Para mi canal de YouTube. Y voy sacando cositas. No te preocupes por la niña, Ethan. Estará bien. ¡Ja! Cruza ese puente y date prisa. A ver, dame prisa. Ate prisa bien. La fábrica. Ethan Winters. Bienvenido. No creí que superases a Donna o a Moro. Pero imagino que los hay peores en América. Me gustas. Me gustaría hablarte de Rose. Y de Miranda. No entra. Tranquilo. No es una trampa. Bueno. Me la negas. Me ha hecho gracia que diga lo de... A lo de Donna o a Moro. Y no había nombrado a Lady Dimitrescu. Entiendo que por la competitividad. No sé si habrá por aquí algo, eh. Por mirar un poco. Por mirar un poco. No tengo que tratar de arran. Por aquí nada. Tiene una mala pinta esto. A ver qué tenemos. ¿Qué es esto? ¿Me hace? La verdad duele, eh. Esta me la sé. ¿Pretendes? Matarme como a los demás. Para así salvar a Rose. ¿Verdad? Voy a curar a mi hija. Mira. Creo que te equivocas. Eres tuya carne. ¡Me he dicho silencio! Perdona. Siéntate. Ahí no me he sentado yo. Mira, Ethan. Te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? La zorra chupasangre. La muñeca psicópata. Y el puto besugo. No lo entiendes. Son pruebas. Para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco. Pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa a mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la tema. Por última vez. ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose. ¡Y con ella convertiremos a Miranda en papilla! Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funeral. ¡No! A ver. ¡Oh, fuck! ¡Mierda! En el encoste del humano. ¡Mierda! 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 Sin salida. ¡Joder! ¿Qué era esa cosa? Pues no lo sé, pero lo mataremos. No te preocupéis. No te preocupes. Mucha satara El doblaje de Heads en Veneto Mira que no soy fan de la saga Pero es que me ha gustado mucho la historia Si, la historia me está molando bastante la verdad La historia me está molando muchísimo Gracias Vale Vale, dame un segundo, vale Y seguimos, vale Esto es de locos Tengo que subir Vaya fiesta que tiene montada aquí es Esa es una cosa Esa era así Ahora sí A ver donde aparece el Mi amigo el duque Míralo Es nombrarlo y Estos son plantas A ver Cómo pasar el tiempo Me quedé contento, anda Madre mía Vale, esto es lo primero De cadencia voy bien Y de tiempo de recarga también voy bien Me interesaría la potencia de esto Y ya está Tengo nueva mercancía Hasta la próxima Este es el mapa Vamos a ver el mapa V4 Materiales Vale, esto es Lo de la calavera Está bastante guapo La verdad Y aquí al fondo ¿Qué tenemos? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Mira la tienda Ah, vale Vale, es verdad Que no la ha mirado Es verdad, es verdad A ver ¿Qué tiene? ¿Tú qué? Ah, vale La mini-Uzi Y un AK Oh, mamá 180.000 Uff Vale Pobre corra Ahí corra A ver A ver ¿Qué tenemos? Un tipo de mecanismo Decía Parece fácil No parece fácil de romper Parece fácil de romper Entiendo que son las tres Otras plantas Las otras tres plantas, ¿no? Las que tenemos que completar Vale, pues vamos a la primera No puedo pulsarse en estos momentos No puedo pulsarse en estos momentos Entonces ¿Hala? ¿Ah, tendría que cerrar o algo? ¿No? ¿Tendría que cerrar o algo? Si. A ver si me quiero ir a otro. Vamos a ver si me dejo algo aquí. Vale. Ok. Vale. Tiene munición de pistola. Que la vamos a usar. Nunca nos falta munición de pistola. Y ahora que la hemos mejorado al tope. No tiene corriente. Vale. 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 Unión de pistola, tal. Pues seguimos, a ver. Cuidado aquí. Vale. 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 Vamos a abrir esto Eh, Juanma, porfa Perdón Vale, ¿este quién es? Madre mía Seguimos mal con el otro Supongo que si se va a levantar, ¿no? Vamos a coger los moldes No, vamos a coger los que se van a levantar No, 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 no No, 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 no Solo que se que se va a levantar Una de las manos Venga, para tu gas andas, no me va a sorprender nada, venga, agarra, además es Barton Lynch. A ver que sacamos, en teoría es lo de allí. El nube del caballo podría servir. A ver que sacamos, en teoría es lo de allí. ¡Gracias!